Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron el mundo. También cambiaron para siempre la vida de Dre Popov. Vi a una pareja que según me enteré más tarde era un poco más joven que yo. Esa misma semana se habían prometido. Los vi tomarse de la mano y saltar desde una ventana. 343 bomberos entraron en esos edificios sabiendo que no iban a salir vivos. Ante algo así te miras y te dices, ¿qué he hecho yo por otra persona que sea comparable? Dre, que tenía 22 años, decidió dejar su trabajo de ilustrador de libros infantiles y alistarse en los marines. Primero lo destinaron a Irak, más tarde a Afganistán. Allí su presencia marcaba una diferencia. Podíamos ver lo que significaba la proximidad a una base militar estadounidense. A las mujeres se les permitía andar con mayor libertad, sin la necesidad de ir siempre con un hombre y les veías la cara. Los niños jugaban en la calle. Había un cierto grado de normalidad. Cuanto más te alejabas de las bases militares, más mujeres cubiertas y con velo veías, y los niños dejaban de jugar en la calle. Pero esa sensación de normalidad tuvo un enorme costo humano. Se estima que más de 170 mil personas murieron en la guerra de Afganistán. Drepopov mató en Afganistán, algo que hoy le avergüenza profundamente. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. No hay excusas. Eso es algo que cuando matas a alguien, comprendes enseguida. En el momento en que le quitas la vida a una persona, entiendes lo repugnante que es la mera idea de hacerlo. Ahora que los talibanes han recuperado Afganistán, se pregunta, ¿mereció la pena? No, lo único que permanece son las muertes que causamos. Todos esos momentos en los que podías ver que había un progreso, ¿sirven de algo si fue solo temporal? Por supuesto que no. Pregúntale a una niña de seis años que aprendió a leer y le sacaron los ojos por eso y nosotros nos marchamos. Eso es lo que va a pasar por todo el país. Puede que Estados Unidos se haya ido de Afganistán, pero para veteranos como Drey Popov, la guerra no ha terminado. Continúa en sus cabezas. Cada día, 22 veteranos estadounidenses se suicidan porque no pueden vivir con la culpa, los recuerdos y la sensación de haber sido abandonados por una sociedad que ha pasado página. Ayudarlos y ayudarse a sí mismo. Popov cofundó la organización sin ánimo de lucro Veteranos Reconstruyendo la Vida, que ofrece asistencia e incluso capacitación laboral a exsoldados y lleva ayuda médica a los niños de los países donde lucharon los veteranos. Una manera de curar las heridas, tanto las propias como las de las víctimas. Yo siempre animo a los chicos a recordar porque eso significa seguir teniendo conciencia y seguir queriendo ser una buena persona. Y cuando los ves que empiezan a conectar con los niños, es impresionante. Dejan de tomar, de autodestruirse. No tienen ira ni pensamientos suicidas. Solo quieren ayudar a más niños. Se convierte en una nueva adicción. Y también en un recordatorio constante de que en ambos lados del campo de batalla, las consecuencias de la guerra se dejarán sentir durante mucho tiempo.